Hola Tauro, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es la lectura para la próxima relación que vas a tener Tauro en este vídeo entonces vamos a ver cómo será esa siguiente relación que viene hacia ti wow, ya me va marcando una bonita relación vamos a ver qué más nos dicen sobre la historia de esta persona que llega a tu vida sobre tal vez cómo va a ser vuestra relación, cómo es esta persona, cómo es su personalidad qué trae consigo, venga vamos a ver Tauro, qué nos dicen las cartas vamos a ver qué nos dicen las cartas, perfecto vamos a ver también cómo va a ser vuestra, digamos vuestra intimidad cómo va a ser vuestra conexión en lo íntimo bueno Tauro, vamos a revisar qué tenemos por aquí a qué bonito, muy bonitas cartas muy, muy, muy bonitas cartas muy bonitas cartas te están tocando Tauro y vamos a ver a nivel de la relación en sí cómo va a estar sucediendo todo vamos a ver cómo va a ir pasando todo esto perfecto, entonces no, me quedo con estas, me quedo con estas y vamos a ir haciendo la lectura Tauro, como siempre, dame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho pica la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Tauro, entonces Tauro tenemos a una persona que parece ser que haya terminado una relación una relación que ha terminado, que se ha cortado en general me puede estar tocando una persona digamos que pueda ser separada o que ya esté divorciada una persona que tal vez te va a estar mirando a lo lejos y pensando mucho en ti y admirándote cuando recién te conozca una persona que no quiere juegos, está cansado, cansada de los juegos y lo que quiere es una relación digamos de enamorarse y de quedarse con la persona que le vaya a gustar miras en el futuro de volver a vivir juntos y todo eso sí, pero aún no, quiere saber que realmente toda su historia anterior se ha terminado, se ha limpiado como para avanzar en una situación digamos de compromiso pero sí quiere y está muy dispuesto dispuesta a enamorarse eso es lo que quiere entonces hay una situación como te digo de y esta la tienes que tener clara desde el inicio que te lo diga que realmente te lo exprese esta situación de que esta persona pues esté separada, esté divorciada en qué nivel va esta separación vale, esto va a ser bastante importante me dicen las cartas en tu caso para que todo funcione vale como que hay que hacer muy claro hay que hacer muy transparente en este tema vale cartas adicionales me hablan de que realmente es una persona altamente compatible contigo es como una especie de alma gemela de alma afín con quien tú te estás encontrando y rápidamente va a haber muchísima conexión rápidamente os necesitáis rápidamente necesitáis contaros el día rápidamente necesitáis el uno del otro o la otra de la otra y el uno del uno vale por si sois pues diferentes tipos de pareja con chico, chico, chica, chica, chico, chica vale creo que los he dicho todos que no me falte por ahí alguno entonces es en ese sentido una relación bonita una relación de mucha conexión y tanta conexión sí tanta conexión el hecho de que a nivel de lo que es la relación íntima conectáis de 10 o sea, os lo pasáis bien son momentos de mucha digamos de mucho romanticismo de mucha de mucha entrega me refiero como una persona muy fogosa vale y que realmente te trata con cariño te trata con haciendo que te sientas lo mejor posible las cartas me siguen advirtiendo de tener clara esta parte de que esta persona te explique muy bien que esté separada divorciada o en qué estado está esa situación ojo porque te encontrarás que a lo mejor esta persona pueda haberse separado de la pareja anterior si sois todos solteros por decir pues todavía debe quedar algún nexo algún vínculo de alguna forma con la pareja anterior que esta persona está cortando pero que todavía queda un nexo un vínculo y eso es una parte que cuando quieras cuando ya te encuentres con esta persona lo podemos revisar a fondo pero hay que como tener bien claro en qué estado está para que no haya sorpresas para ti para que sepas por qué pasan las cosas ¿no? entonces a nivel de la sensualidad de la sexualidad hay muchísima conexión momentos muy románticos esta persona es como que te quiere dar mucho que realmente te sientas bien y en eso está esta persona sentirse bien ¿vale? entonces la relación la relación va a tener digamos sus altibajos por este tema que veo yo de la relación anterior una relación una relación que como te digo en algunos casos no se ha terminado de desligar del todo aunque eso es lo que quiere esta persona ¿vale? por eso es que hace una nueva vida por eso es que quiere ser feliz por eso es que quiere dar un volteretazo total a la relación anterior pero que no te parezca raro dependiendo claro lógicamente de la edad que tienes y de que si sois solteros o alguno de vosotros pues tiene relación anterior que haya un poco de problema a ese nivel es yo veo como una especie de vínculo que se está cortando pero que por algún motivo no se ha terminado de cortar es el caso de la separación ¿no? cuando la gente se separa todavía hay un vínculo porque tal vez hay niños porque todavía hay una hipoteca porque no hemos firmado todavía los papeles pero cada uno ya está viviendo por su lado y eso puede ser un factor que pueda hacer que vuestra relación se haga un poquito más complicada ¿no? de lo que realmente es y las cartas me dicen que lo mejor es actuar con toda la claridad del mundo lo mejor es saber la historia no crearnos una película ni creernos todo lo que nos dicen ¿sí? y que nosotros podamos decidir nuestra historia futura con esta persona viendo bien lo que se cuenta y lo que no ¿vale? déjame ver si en algún caso esta persona simplemente podría estar casado o casada déjame ver si en alguno de estos casos esta persona podría estar casado o casada sí la verdad es que sí ¿vale? entonces sí podría estar casado o casada pensando en una separación pensando en un divorcio sí pero en algún caso esta persona podría estar con pareja ¿vale? angelito yo espero que te haya gustado este vídeo como siempre déjame tu like nos vemos muy pronto adiós